Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El presidente López Obrador arremetió en una de las mañaneras de esta semana contra los productores pecuarios, el Senacica y Cofepris. Defendió la licencia única universal del APECIC y aseguró que la sanidad agroalimentaria mexicana está garantizada con actos de buena voluntad de las empresas que participan. El Consejo Nacional Agropecuario expresó que la licencia única universal parte del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Podría suponer violaciones jurídicas a los tratados comerciales, poner en riesgo la sanidad, además de representar una amenaza a la seguridad nacional. En este mismo tema, la diputada presidenta de la Comisión de Ganadería de la Cámara Baja, Cuques Camarena, demandó al presidente López Obrador recular respecto a la sanidad en el acuerdo y adelantó que esto representa un error de Estado y la confianza no es una base suficiente para solventar estándares sanitarios. Desde el Instituto Nacional Avícola lanzaron un llamado a combatir la desinformación que existe en redes sociales respecto a la carne de pollo, esta, como la proteína cárnica más consumida en México, es un alimento sano, inocuo y sin ninguna alteración hormonal. Con importaciones de pollo que se han incrementado en 23%, Brasil está posicionado como el segundo mayor proveedor de esta proteína hacia México, con 66 plantas certificadas para exportar a nuestro país. Este comercio ha pasado de representar 2% de nuestras importaciones a casi el 10%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.